¡Vamos! 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 05.00 p.m. Yo estoy en el parque de Senopati. Vamos a probar aquí. Vamos a ver si hay un bus bus. Ok, como usual, no olvides suscribirte a like, comentar, y suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 Este es Margot Mulyo Este es Arisa Putri Este es Purnama Este es Haka Trans Este es Margot Mulyo Este es D.D.J. Este es Margot Mulyo 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 Aquí es Putra Ganesha. Aquí es Aam Transkeluar, de parkir Senopati. Aquí es Kalisari, de parkir Pertawa 87. Aquí es Betempriok, de Zayatrans, de parkir. Aquí también es HR Tour. Aquí hay Eka. Aquí hay Wiratama. Seguida es HR. Este. 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 Sumber rejeki. Este es Dedi Zaya, llamada Viratama Este es Karyajasa Este es Dedi Zaya, llamada Viratama 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 Gracias por ver el video.